Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz ¡Gracias! Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Jesús me dio lo que anhelaba Y ahora es él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz Y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Música Música Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Música 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 Música